El gobierno de Chiapas anunció que se acordó abrir las playas y mantener la ley seca en cinco municipios de las regiones Ismocosta y Soconusco, así como el cumplimiento obligatorio de las medidas sanitarias en balnearios durante el periodo del 18 de marzo al 18 de abril. Se acordó abrir las playas al público en los municipios de Arriaga, Acapetagua, Donalata, Pachula y Pijijiapan, que solo tendrán que cumplir con todos los protocolos sanitarios. El gobernador Escandón Cadenas dijo. Insistimos, ya estamos a unos días de la Semana Santa. La salvemos usando nuestro cubrebocas y lo más importante, cuidar nuestra sana distancia. Por favor, no acudas a lugares donde hay exposición masiva de personas, porque ahí se dan los contagios de manera fuerte. Aguantemos estos días de la Semana Santa. El año pasado fue muy complicado, muy difícil con el coronavirus y esta infección se dio el pico más alto porque la gente no se cuidó y porque tampoco conocíamos lo complejo que es combatir este virus. El llamado es que evitemos los festejos, estar en los lugares reducidos con mucha gente. Un llamado a los jóvenes, a los adolescentes. No se expongan porque de esa forma también corren peligro sus seres queridos. Lo mejor que podemos hacer es cuidar a nuestros padres y a nuestros abuelitos de esta enfermedad que es letal. Recalcó que actualmente las regiones Sismo Costa y Soconusco son los focos rojos de mayor contagio de COVID-19, por lo que se prevé que en esta Semana Santa aumente el número de casos como sucedió el año pasado, en estas mismas fechas, ya que aún está latente la circulación del virus y la vacuna no causa inmunidad inmediata. Soy Dani Flores Menezes, esta fue mi crónica.